¡Pero.... Favi! ¡Dale, mire! ¡Dale, mire! ¡Vamos, eh! ¡No vamos! ¡Vamos, Río! ¡Rencio! ¡Vamos, Río! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, no! ¡Cantando la cabeza! ¡Cantando la cabeza! ¡Cantando la cabeza! ¡Vamos! ¿Cantando la cabeza? ¡Ya está loco! ¡Sinete! ¡Uhhh! ¡Buena! ¡Buena que le das por él! ¡Ten que te vas para allá! ¡Más quince! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya pueden llegar! ¡No! 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 ¡Ada! Esa! ¡Ja! ¡Ya va! ¡Gracias!